El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa las condiciones meteorológicas sobresalientes para el sector agropecuario durante las próximas dos semanas. Para la semana del 25 de septiembre al 1 de octubre, se pronostica que el Sistema Frontal Nº 1 se extienda como estacionario sobre el Golfo de México. Su masa de aire frío asociada en interacción con canales de baja presión ocasionará vientos fuertes sobre el noreste del territorio nacional, con rachas que podían alcanzar hasta los 70 km por hora en el norte de Coahuila. Aunado a la anterior, se espera el arribo de una nueva onda tropical a la península de Yucatán, misma que se desplazará sobre el sureste, sur y occidente del territorio nacional, manteniendo la probabilidad de lluvias sobre el occidente, centro y sureste mexicano. Las lluvias máximas acumuladas en este periodo serán entre 150 y 250 mm al sur y oriente de Chiapas, de 75 a 150 mm sobre el occidente y sureste mexicano. Las lluvias podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas, vientos fuertes y caída de granizo. Con el panorama anterior, se pronostican lluvias por arriba de la climatología del periodo, sobre el norte, el occidente y el centro del territorio nacional y algunas regiones del sureste, y menores al promedio sobre el noroeste, noreste, oriente y sureste mexicano, además de la península de Yucatán y el sur de la península de Baja California. En cuanto a temperatura máxima, se pronostican valores entre 35 y 40 grados Celsius en regiones dispersas de la península de Baja California, el noroeste y sureste de Sonora, noroeste de Sinaloa, oriente de Nuevo León, noroeste y centro de Tamaulipas y el occidente de la península de Yucatán, y de 30 a 35 grados Celsius a lo largo de las vertientes del Océano Pacífico y Golfo de México, además del norte y noreste de México, la península de Baja California y la península de Yucatán. Para las temperaturas mínimas, en este periodo no se pronostican valores por debajo del punto de congelación, por lo que se esperan entre 2 y 5 grados Celsius en algunas zonas altas y montañosas del occidente de Chihuahua. Para la semana del 1 al 7 de octubre, se pronostican lluvias máximas acumuladas en el periodo de 150 a 250 milímetros al sureste de Veracruz, zonas puntuales del noreste y oriente de Oaxaca y el occidente de Chiapas, y de 75 a 150 milímetros sobre el oriente del territorio nacional. Con lo anterior, se esperan lluvias por arriba de la climatología del periodo sobre el oriente y sureste mexicano, y menores al promedio sobre el noroeste, noreste, occidente, centro y sur de México, además de la península de Yucatán. Para mayor información, puedes consultar el reporte meteorológico diario para la agricultura y otros productos publicados en la página oficial del Servicio Meteorológico Nacional.